Música Servir a la gente es un honor es una cosa de la cual me gusta más tratar con el público mi oficio es mozo mi apodo es Pancho tengo 66 años y mi nombre verdadero es Listerman Villafán si mi amor me trata escuchame una cosa te animas a venir un poquitito para acá con tu hermana está ahí mi llave es así eso es y yo llegué en la Tortuguita en 2006 dentro de las 11 media de la mañana y salgo a la 1 ahora estoy saliendo un poco más temprano pero antes salí a las 2 o 3 de la mañana es un trabajo muy estresante los años me han enseñado que si yo llevo algo que no está bien a la mesa voy a pasar vergüenza yo me siento muy orgulloso de haber conquistado tanta tanta gente todos los estudiantes la mayoría de los estudiantes van ahí impresionante nunca tuve problema con ninguno yo le doy un valor terrible a eso para para salir y tomar una decisión tranquilo mi mujer y mis hijas me han dicho papá ya trabajaste mucho jubilate y disfruta con mamá espero que esté bien y que siga trabajando como está y que la gente siga volviendo siempre me pareció que es un excelente mozo y si vamos a perder un gran mozo un gran vendedor que ni siquiera un poco a nivel laboral Pancho es también parte parte de la tortuguita siempre está un tipo con un carisma y una buena onda impresionante desde ese trato amable el acercarse el beso el abrazo el cómo andan y se va a extrañar y ojalá que también esa amabilidad y esa cuestión de cordialidad y de recibir a la gente siempre que siempre esté presente acá la amistad que tengo con la gente cómo me quiere la gente cómo yo los adoro porque para mí ellos son todos todos un pedacito de mi corazón yo les digo a ellos yo se los doy un pedacito de mi corazón a ellos porque vale la pena un pedacito con huevo y panceta ¡Bien! 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 Gracias.